El Partido Revolucionario Moderno pospuso para el 26 de abril la convención que estaba pautada para el próximo 29 de marzo. Al mismo tiempo, un grupo de legisladores de esa organización y del Partido Revolucionario Dominicano propusieron ir aliados a las próximas elecciones. Julio Caraballo está en directo con nosotros, nos amplía. Julio, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Diputados del PRD y el PRM siguen buscando fórmulas para ir aliados en las próximas elecciones de 2016. Rudy González envió una carta a Luis Abinader, Hipólito Mejía y Miguel Vargas Maldonado, en la que más de 60 diputados firman a favor de un acuerdo entre ambos partidos. La Comisión Organizadora de la Convención del Partido Revolucionario Moderno pospuso su proceso interno pautado originalmente para el 29 de marzo. Milagros Ortiz Poch, coordinadora de la actividad, anunció que será el 26 de abril. Un mes después de elegido el candidato, la candidatura presidencial se pasa 120 días después. Mientras el PRM pospone su certamen interno, legisladores de los partidos Revolucionario Dominicano y Moderno buscan una alianza PRD-PRM, al menos a nivel congresual y municipal. Rudy González, vocero de los diputados PRDistas, envió una carta a Miguel Vargas Maldonado, Hipólito Mejía y Luis Abinader para que les permita hacer acuerdos. A los fines y lugar de aglutinar esfuerzo para, si es posible, todavía aún unificar al PRD y consolidar la fuerza de forma y manera tal que el partido pueda alcanzar el poder. Sin embargo, Josefa Castillo, del PRM, afirma que pactar con sus viejos compañeros debe ser avalado por la directiva de su partido. Creo que si queremos hacer un frente opositor, desde ese punto de vista es que tenemos nosotros que establecer cualquier tipo de apoyo. Como un frente opositor, ellos que entren a la convergencia como PRD, conjuntamente con los demás organismos que conforman la convergencia. La oposición quiere conformar un gran frente opositor, por un lado encabezado por el hacho prendido y por el otro por el puño cerrado con el dedo alzado. Mientras el PRD busca un bloque de la esperanza, el PRM apuesta a una gran convergencia. Esto es Enfoque Final. Retorno contigo. Gracias, Julio.